¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y sí, como bien estaréis viendo en el título del vídeo Ayer Ubisoft metió un parche para todas las plataformas Donde anunciaban que por fin eliminaban muchísimos bugs de esta operación Que sinceramente cada vez están yendo a más como uno de ellos El bug del sonido, el bug de Enoch Que los tenéis subidos en el canal Y que bueno, por si no lo habéis visto, los tendréis abajo en la descripción Y en este vídeo os enseño el bug del sonido Y os cuento bastantes cosas de este bug que sinceramente han ido a peor Así que nada, un placer como siempre lo he dicho El tema del bug del sonido y el tema del bug de Enoch Han sido parcheados, han sido eliminados del juego Espero que ya no vuelvan, aunque ya sabemos como es Ubisoft Eliminan ya la semana que viene vuelve a salir el bug Así que nada chavales, también tengo que decir una cosa Y es que han quitado el tema de expulsión de las partidas Ya no puedes expulsar, ya no puedes echar a un jugador de tu equipo en una partida ranked En este caso, y en una ranked creo que también podías hacerlo Así que nada amigos y amigas, disfrutar de la partida Perdonad por si hago muchos cortes en la partida Pero es que duraba 40 minutos y sinceramente no es plan Así que nada, un placer como siempre Un gusto, dejadme en los comentarios si os pasa alguno de estos bugs que he nombrado Tanto el del sonido o el de Enoch Que lo he dicho, lo veo bastante extraño Pero conociendo a Ubisoft la verdad es que pueden volver Así que nada, un placer como siempre Disfrutar de la partida Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Tengo que tengo el puto frío Tengo uno en blancas en toda la pared de blancas Sí, lo tengo voy a abrir, me cago en Dios Y otro en ático, Pablo Uno en ático y uno en la ventana ¡Objetivos detectados! ¡Segunda planta! ¡Ay! ¡Ay mí! Se pasó para niños el miedo Yo creo que pueden plantar dentro de la esquina En toda la esquina pueden plantarse y cubren bien Tú no tienes difícil ser Pablo Dale Dale No, he tocado el maestro, bro En conector Nada, tengo que reírse Creo que el último está en niños Sí, están niños Salte Sam, si puedes, salte Salte, salte Voy a reiniciar y vuelvo a entrar, bro Que todo el sonido ¿Tengo obron ahí? No sé ¡Fuck! ¿En serio, tío? Bueno Bueno ¿Ganaste ya? Nice Sí Tienes la mierda en el ático No tendré que cerrar entero, bro, bro Vaya mierda Entramos por Torre Grande, mejor Tienes la mierda en el ático No, no sé lo que ves Tipo Padawan, narco Pablo ¿Están arriba? Pues vamos a hacer la... No sé, bro Padawan ya está Padawan ya está en Almería, bro Tipo... Nah, sí, voy contigo Venga, va Aquí voy sin sonido Supongo que habrá una mira ahí Tírale un... Un este, si puedes Escucho todo de Rebels Tira por abajo, Pablo A ver si puedes quitar la garra ahí A lo que haya Pon un pasillo de blanca No, ¿por qué tengo cargas en vez de...? ¡Me cargo! Esto la quito allá, no, eso no Lista para demoler Una quitada Dos quitadas ¡Hermo listo! Abre ahí y ojo con... Con los de ático Subo yo por Armería Había... Por Blanca, perdón Yo tengo un dron en... En torre Ok Subo Blanca ¿Dónde es él? Está detrás... Está como detrás de la bomba Tengo uno detrás de bomba, ¿eh? ¡Merta! ¡Niño, niño! Bueno, tío A ver si puedo reiniciar el juego Pero vamos Si tienes que cerrarlo por completo Si no, no se arregla Ya, ya, ya Es que hay veces que ni se arregla Por hecho, tío Hay una vez que... Que reinicié completamente Y tampoco se arregló, tío Pero vamos Necesito... Yo cerro tu corrisas y se arregló Sí, ¿no? Llévate... Llévate una... Soy rusa Dale, dale, dale También... Un... Dos Que no me metió Pero un activo Si te va a la clase, ¿qué? Tiene... Es que ya tiene rotación No, en el puto túnel ese, tío Puto tubo El inicio, tío Fuck Dale, gracias Casi me mata todo el mundo ahí Fuck, tío Todo el rato, tío Con el puto bug del sonido, tío Te lo juro que en esta season es cuando más se está pasando Y muchos de vosotros me lo preguntáis mucho Y es que es eso, ¿vale? Tanto... No sé si en consola se te va pasando Pero a mucha gente literalmente Tiene hasta la cuenta bugueada Cuando os digo de que cuenta bugueada ¿Qué es eso, Pablo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué pasa? Es que literalmente tienes la cuenta sin sonido Aunque reinicies, aunque vuelvas a instalar el juego La vas a tener bugueada Por la puta cara Literal, ¿eh? Lo digo en serio Tengo amigos que les ha pasado Y sinceramente es una putada Y muy grande además Porque aunque reinicies Aunque hagas cualquier cosa Vas a tener la cuenta bugueada Vas a seguir teniendo el bug del sonido Y lo he dicho Hasta que no metan una actualización No sé si en consola pasará Pero hasta que no metan actualización No va a haber solución Así que nada Esperemos que a mí por lo menos No me pase ninguna de mis dos cuentas Que más utilizo Y... Y bueno, vamos con la partida Listo Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Acabas esta ventana Posición de la bomba segura Tom, dale un ruptazo Toma Eres una rata, pero bueno Que ya sé lo que hiciste Sí, ya lo imagino No, pero No, no tengo No cojo el pixel que... Ya, ok, ok O si, no Ahora me la altana Ahora me la altana Espan en la altana Tengo un pavo conmigo, Tori El enemigo ha localizado una bomba Vale, muerto Zermet Me pusieron todos los grandes ¿Qué tal, Sofía? Pago, no tiene nada Está ahí No doy ¿Cómo? ¿O qué? Mire, no está corriendo nada Los atacantes han localizado una bomba Qué susto, bro Blancas, blancas, blancas No hay que blancas No hay que blancas No hay que blancas Profeo Blancas no hay nadie, bro Está conmigo Bueno Nice Arriba en torre, uno Arriba en torre, uno La nómada en torre, el padagón Sí, está arriba ¿Qué parte? ¿Qué parte? Ah, está arriba Está arriba ¿Del todo? Sí Allá afuera hay dos Muerto Ya está trabajando, Pablo Está bajando Ayúdame, ayúdame, cabrón Ayúdame, hijo de puta Va, va, va Otro, otro Cabrón Se pone con el puto aparato ¿Ah? No vi que Sampa ¿Qué pasa? Hay uno afuera Hay uno afuera Y uno afuera de torre Y otro en túnel Sí, sí, no Uno en túnel Y otro fuera de torre Sí, fuera de torre Estaba Ahora es lo más seguro Que está el túnel Ayudar a Sam, eh Está solo Ya tiene el humo No Qué suerte Ya me empezó a empujar Pa' dentro Entarle, entarle Calera de torre Ah, chat No lo he hecho No, vas Yo tengo escopeta Puto frader de mierda El Padawan, tío Se va para main Es que vaya tela Mátalo ya, anda ¿Ya no? No voy a llorar Que murió Hostia, puto frader, tío Va por atrás Por torre No, no Atento en la hostia Que le va a pegar Sam, Sam Sam, ni te muevas Siempre me equipa Aguanta 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 ¿Ahora? ¿Ahora? Ay, siempre me equipa Sam Vamos Vamos ahí Nice Cuando quieras Pablo te carreo Puto frader de mierda ¿Cómo tú? Ah, que va con tres Ah, por eso lo has dicho ¿Por qué crees que te digo? Ay, yo digo Será por el Cervais Vamos Cuando quieras Pablo No, no 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 ¡Gracias!